¡Todos a la escuela! ¡Comienza nuestra aventura! Maestra Marta, ¿a dónde va tan apurada? Me voy rápido a la escuela. Estamos preparando todo para el primer día de clase. Yo también. Debo ir pronto a ver sus uniformes y cuadernos. Si todavía no tienen uniformes sus hijos, no importa. Los niños no deben dejar de ir a la escuela. Eso es lo más importante. ¡Qué tranquilidad me da! ¡Los mandaré entonces! Hola, soy la escuela y este año me están preparando para recibirte nuevamente. Los maestros se están organizando para llegar a tiempo y tienen lo necesario para todo lo que aprenderás y disfrutarás este año. Te esperamos desde el primer día de clases. ¡No faltes!